La Secretaría de Seguridad Pública informa que Rubén Osegueda González, alias El Menchito, solamente está de paso por el Ceferezo número 11 de Sonora en espera de su extradición hacia los Estados Unidos, donde es requerido por delitos de tráfico internacional. La dependencia dio a conocer al gobierno de Sonora que el hijo de Nemesio Osegueda Cervantes líder del cártel Jalisco Nueva Generación estará en el complejo mientras se concreta la extradición. Rubén Osegueda González estuvo preso en el penal de Puente Grande en Jalisco, pero desde que surgieron rumores de que esta organización criminal intentaría rescatarlo, ha sido trasladado a varios centros penitenciarios. La Secretaría de Seguridad Pública informa que Rubén Osegueda Cervantes se propone en el